Bueno, una representación de la coalición Euskal Herria Bildu nos hemos desplazado hoy hasta el centro penitenciario de Logroño para entregar una carta al director de la prisión. No ha sido posible, no han querido recibir la carta, en cualquier lugar se la haremos llegar por mensajería. Y lo que en dicha carta le decimos al director del centro penitenciario es que, a raíz del expediente abierto contra Arnaldo Tegui, interno en esta prisión, queremos manifestarle que pensamos que es un expediente que no tiene razón de ser, es un expediente que tiene que cancelarse y dejarse sin efecto alguno, ya que Arnaldo Tegui parece ser, se ha visto inmerso en ese procedimiento administrativo debido a su intervención en el mitin de nuestra coalición el pasado sábado en Bilbao. En la carta que le hemos remitido al director le hemos dicho que consideramos que una intervención en un mitin político de una coalición electoral perfectamente legal no es motivo alguno para ningún tipo de procedimiento sancionador. Arnaldo Tegui, a pesar de estar privado de libertad, le siguen atendiendo los derechos de libertad de expresión, de participación política y en este caso también de sufragio pasivo. Y por lo tanto, es atendiendo a esos derechos a los cuales Arnaldo Tegui actuó de la manera que actuó. Y por lo tanto, insistimos, en base a ellos hemos solicitado al director del centro penitenciario que deje sin efecto cualquier tipo de procedimiento sancionador. Consideramos que, además de este caso concreto, del de Arnaldo Tegui, es recomendable además que las personas que se encuentran privadas de libertad de por razones políticas también tengan oportunidad de tomar parte y de ser parte activa en el proceso de normalización política, en el proceso de paz abierto en el País Vasco, no solamente en lo que se refiere a la resolución de su situación como presos, sino también a la hora de aportar en ese proceso de normalización, como decía, y de reconciliación que necesita la sociedad vasca. Ese es el motivo de nuestra presencia aquí en el centro penitenciario. Insistimos, al no haber sido posible entregar esta carta a ningún responsable del centro, lo haremos por medio de una exagería.